Este tipo es un Silver Que alguien venga a matarlo, por favor Yo soy una lulu humilde Uh, no, esta cagado palos Dive bot, dive bot, dive bot Dive bot, esta persona No, la W a la No, tenes que matarlo Tenes que cliquearlo y matarlo Mira, yo te lo transformo o lo tenes que cliquear No tenes que cliquear y no tenes que matarlo Oh, hola Que idiota Te amo, te juro que me voy a casar con vos Te juro, te lo juro Me quiero casar con vos Pero yo